¿Tiene colaboraciones? Yo creo que nada más. ¿Nomás va a tu foro con ustedes? No. No. Creo que nada más entre López y Poxa había algunos trabajos ahí, pero... Es que antes había todavía más rivalidades que ahora. Antes era de que la leía así, ella se empurra canta, pero no pensaba al volver. Ay, quiero hacer un sit con ella, no. Así que... Ni había tanta comunicación. O sea, en realidad, para comunicarse, pues, ¿cómo lo hacías? Si no tenías tu código de MySpace, no cualquier entrada. Y luego en Metroflote que ponían toda la firmota, pues ya no había que a todos aquí. No, de hecho, no. Nadie tiene colaboraciones hasta ahora. Que empezó lo del colectivo fue cuando empezaron a saltar. Y sí están sacando mucha música, ¿no? Sí, tenemos una calendarización. Y cada aproximadamente 15, 20 días tiene que haber un material de alguien. O sea, ahí está todo programado. ¿Pero ya están grabados o están así? No, no. Está mucho grabado. Pero si se fijan, dicen, no hay nadie, pero pues es que en realidad no se meten bien a la página. En la página siempre hay música. O sea, semanualmente se retroalimenta y de todas. Ahorita lo que hicimos más grande, hicimos el hip hop, el oficial. El sábado pasado grabamos el video oficial donde salimos todas. También estuvo chida ahí la historia para grabarlo. Próximamente va a salir unos 8 o 10 días más y va a estar el video oficial ahí para que... De verdad no se ven un documental, los invito para que vean si cantamos todas igual, ¿verdad? Bueno, creo yo que ahí está la esencia plasmada de todas, pero sí, pues es un trabajo complejo. No es tan sencillo organizar a 13 personas y creo yo que por eso no hay, eso no es tan frecuente. Analicemos a nivel nacional qué grupo, qué colectivo. O sea, hay varios, pero son escasos, o sea, 3 o 4 colectivos de tantas personas. Sí, bueno. Son sellos, pero cada quien tiene su trabajo independiente. Desde ahí ya ha sido algo nuevo para nosotros y creo que para el hip hop de México, puedo decirlo. Y a nivel nacional el colectivo va... Ahorita a lo mejor no, pero no muy tarde va a sonar. ¿Por qué? Porque lo digo y lo creo, porque es un movimiento en verdad grande. O sea, juntar a 13 personas que canten, mujeres, no es tan convencional. Lo puedo decir a nivel nacional. Tengo una amiga en España que ya tiene un colectivo allá, pero pues igual cuando me dijo, no manches, está bien chido el colectivo ahí en Durango y bla, bla, bla. O sea, no es algo común. ¿Quién conoce ese grupo de las desgutan clan? O sea, ¿quién más? Y esos son clanes de 45, 60 personas que sí me explico, pero no hay así tan común. Y como dicen, es difícil pero no imposible y se está haciendo y vamos con todo. O sea, ya hemos hecho más de lo que mucha gente esperaba. Esperaba igual hasta nosotras mismas, no nos esperamos tanto y para lo que viene pues... Y tenemos metas. Sí, o sea, ahí viene, nos ha detenido bastante la pandemia, pero hay proyectos en Gómez Palacio, hay proyectos en Zacatecas, ahora tenemos eventos el día 10, ahorita me iban a comentarlos, tenemos eventos el día 10, tenemos el día 7, tenemos un cipher pendiente con Chepo ahí en Gómez, tenemos un cipher pendiente con los Villabulls, tenemos mucho trabajo pendiente que no se ha podido por la pandemia, por la distancia, por lo que sea. Hay trabajo también, nos han invitado, no puedo decir quién, pero nos han invitado a algunos proyectos bien importantes musicales que pues nada más nos están pidiendo más tiempo, pero hay cosas que hacer. También por ahí vamos a tener una fiesta muy importante que tampoco puedo decir, va a ser una fiesta a nivel todo estado, pero va a ser una fiesta de hip hop, la primera fiesta de hip hop que va ahora aquí en Durango, vamos a ser partizitas de ella, pues nada más imagínense las 13 patines, vamos a traer un exponente bueno, pero todavía no está establecida la fecha, pero va a ser algo muy chido que espero y todos quieran participar de una fiesta como en el Browns, pero aquí en Durango, entonces, pues ahí es proyecto, lo neto. En la fiesta. En la fiesta.